El candidato Salvador Allende Sin tener carne de mártir no daré un paso atrás Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato ¡Que el pueblo me viera! ¿Qué cittadino se puede imaginar que la su propia aeronáutica va a bombar del Palazzo de Gobierno? Toda una vida democrática que de golpe se transformaba en dictadura Escapaban como escapan hoy de la África Yo soy un refugiado, soy un Estado acolto, me han permiso de integrar Me dijo que esto iba a ser como quien dice imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!